Ministerio de Salud realiza jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19 en el barrio Adolfo Reyes, distrito 5 de Managua. Aproximadamente son 978 familias las que le estamos dando cobertura. Muy importante recordemos que la tarjeta de vacunación es un documento médico legal que le sirve a muchos de nuestros pacientes para hacer cualquier diligencia o cualquier otra cobertura que ellos vayan a hacer. Estas autoridades estuvieron aplicando a más de 300 viviendas con la intención de minimizar las enfermedades. Si toditos aquí ya casi estamos, yo me lo único que faltaba ahí con esas, que se me olvidaba que iba a ir al centro de salud. Bueno, tenemos que vacunarnos para que no nos contagiemos unos a otros. Sí, que dejen a entrar los brigadistas, que ellos andan haciendo su trabajo. Para Crónica TN8 les informó Jennifer Melende.